Hoy te traigo a Thompson, Arizona, donde el 26 de octubre de 1881 los hermanos Earp y Doc Holliday se enfrentaron a los pandilleros Clapton McLurray en un tiroteo legendario que terminó en los libros de historia, vamos. Vamos a regresar a la década de 1800 cuando existían los vaqueros y los forajidos y hacían girar sus espuelas y los caballos relinchaban. No es tan difícil porque la calle central de Thompson, Allen Street, conserva gran parte del carácter histórico que la hizo famosa hace tantas décadas. Después de que se descubrió plata cerca de 1877, Thompson se convirtió rápidamente en una de las ciudades mineras más ricas del suroeste. Wyatt Earp, un ex oficial de policía de Kansas que trabajaba como guardia de seguridad de un banco y sus hermanos Morgan y Virgil representaban la ley y el orden en Thompson. Los Clanton y los McLurray eran vaqueros que vivían en un rancho en las afueras de la ciudad y estaban marginados como ladrones de ganado y asesinos. En la mañana del 25 de octubre, Ike Clanton y Tom McLurray llegaron a Thompson en busca de suministros. Durante las siguientes 24 horas, los dos hombres tuvieron varios enfrentamientos violentos con los Earp y su amigo Doc Holliday. Alrededor de la 1 y 30 del 26 de octubre, el hermano de Ike, Billy, llegó a la ciudad para unirse a ellos, junto con Frank McLurray y Billy Claiborne. Aunque todavía se debate quién disparó el primer tiro, la mayoría de los informes dicen que el tiroteo comenzó cuando Virgil Earp sacó su revólver y le disparó a Billy Clanton a quemarropa en el pecho, mientras que Doc Holliday disparó una ráfaga de escopeta en el pecho de Tom McLurray. Y aunque Wyatt Earp hirió a Frank McLurray con un tiro en el estómago, Frank logró disparar algunos tiros antes de colapsar, al igual que Billy Clanton. Cuando se disipó el polvo, Billy Clanton y los hermanos McLurray estaban muertos, y Virgil, Morgan Earp y Doc Holliday estaban heridos, y que Clanton y Claiborne habían corrido hacia las colinas. El alguacín John Behunt, del condado de Cochise, que presenció el tiroteo, acusó a los Earp y a Holliday de asesinato. Sin embargo, un mes después, un juez de Tomston declaró a los hombres no culpables y dictaminó que estaban plenamente justificados para cometer estos homicidios. Este famoso tiroteo ha sido inmortalizado en muchas películas, incluyendo Tiroteo en el Oké Corral, de 1957, Tomston, de 1993, y Wyatt Earp, de 1994. Este pueblo tiene muchas atracciones, como por ejemplo, el Oké Corral, donde se supone que pasó el tiroteo, y la casa de Wyatt Earp, que ahora se ha convertido en un museo y galería, con una impresionante colección de recuerdos de los Earp. Y es por esta historia que este pueblo encarna su eslogan, demasiado duro para morir. Este es un lugar que no te puedes perder de Arizona, y no te olvides de seguirme para más, y nos vemos la próxima.